Bien, vamos a empezar con una serie de vídeos dedicados al manejo del programa FreeCAD. Como veis, estamos ante un sistema operativo tipo Linux, pero el programa se maneja igual, tanto estemos en Windows como en Mac OS X. Bien, iniciamos el programa FreeCAD, lo tenéis aquí. Estamos en la versión, creo que es la 18, podemos mirarlo aquí, la 18.3, la 0.18. Es un programa en estado beta, aunque muy funcional, pero sí que hay una recomendación a hacer, que es realizaciones de guardados cada 10 minutos para no perder el trabajo en el caso de que el programa se cuelgue o tengamos un programa con la alimentación del ordenador. Bien, vamos a pinchar en crear nuevo. Estamos ante lo que sería el programa en sí. Si pincháis con el botón derecho en la zona más grande, que es donde va a aparecer nuestra pieza, cuando la diseñemos, pinchamos con el derecho y elegimos el sistema de navegación Blender, que es el que utilizo yo. Bien, ya estamos preparados para iniciar nuestra primera pieza. Vamos a seleccionar, tenemos aquí una lista despegable, y para esta primera pieza la vamos a hacer de diferentes formas. Y para la primera forma vamos a utilizar el escenario Part. Si pinchamos en Part, aparecerá este menú que tenéis en pantalla. Y vamos a hacerlo con primitivas simples. Aquí tenéis el cubo, el cilindro, la esfera. Bien, empezamos por crear un cilindro. Pinchamos en crear cilindro, lo tenemos aquí. La vista que estáis viendo ahora es la vista top, superior. Pero si pinchamos en este icono, veremos el cilindro en perspectiva. Bien, vamos a darle valores. Aquí tenéis el valor de radio y el valor de altura. Vamos a iniciar este cilindro con un 12,5 milímetros de diámetro, por lo tanto tenemos que dividir por 2 para crear el radio, que sería de 6,25. Como veis, como habéis visto, se permiten cálculos sencillos en la introducción de datos numéricos. Aquí tenéis el de altura, vamos a ponerle 6 milímetros, y ahí tendríamos el primer cilindro. Como veis, sobresale un poco de la pantalla que tenemos asignada para su presentación. Así que con la rueda del ratón podemos tirar hacia nosotros y disminuimos el zoom o avanzar y aumentamos. Si pinchamos con la rueda y movemos, vemos que podemos ver este cilindro en diferentes posiciones. Por ejemplo, la parte trasera del cilindro. Es decir, podemos rotar el cilindro. También podemos mover el cilindro. Es decir, yo puedo pinchar el mayúsculas, la flechita hacia arriba en la mayoría de los teclados, y dejando pulsada, si pincho la rueda, vemos que podemos desplazar este cilindro en todas direcciones. Bien, también podemos, como veis, aumentar sin utilizar la rueda. Podemos aumentar pulsando con el botón control. Bien, vamos a dejarlo en esa vista y vamos a continuar. Lo siguiente es ir etiquetando los diferentes objetos que vamos realizando. El primer objeto vamos a llamarlo, es decir, vamos a renombrarlo, y vamos a ponerle el nombre de extremo izquierdo. Ahí está. Bien, como necesitamos otro idéntico, lo que vamos a hacer, la forma más cómoda de hacerlo, es pinchando con el botón derecho, darle a la opción copiar, también lo podemos hacer con control C, y después pinchando con el derecho y pegar, control V. Y el siguiente objeto está ahora mismo colocado en el mismo lugar que el original. Vamos a darle otro nombre, vamos a ponerle extremo derecho. Y evidentemente tendremos que moverlo. Pinchamos en este objeto y en el apartado colocación, vamos a posición y le vamos a dar un dato de 56,5 milímetros hacia la derecha. O sea, va a moverse en el eje X. Bien, vamos a centrar esto, aquí lo tenemos. Bien, ya tenemos los dos extremos de nuestra primera pieza. Bien, vamos a ir grabando. Lo vamos a grabar como... Vamos a una carpeta. Podemos crear una, si queréis. Vamos a crear una. Y le vamos a llamar piezas Fricat. Abrimos. Y esta va a ser nuestra primera pieza, pieza 1. Bien. Veis que aquí se ha colocado ya el nombre de nuestro fichero, pieza 1. Y lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar los dos. Pinchamos con... Pulsamos en control y seleccionamos los dos elementos que hemos creado. Y le vamos a dar a la opción unir. Si nos quedamos un tiempo, nos dice qué misión o qué función hace cada uno de los botoncitos. Y esta en particular es hacer una unión de varias formas. Ya tenemos la unión. Le ha dado el nombre de fusión, pero nosotros podemos renombrarlo. Y vamos a ponerle extremos a secas. Bien, ya tenemos los extremos de la pieza. Vamos a unir estos dos extremos con un cubo. Un cubo alargado. Bien, para ello vamos a crear otro elemento que va a ser un cubo. Veis que el cubo aparece en gris porque no está seleccionado. Ahora tenemos seleccionados los extremos. Si seleccionamos cubo, el cubo se colocará de color verde y en gris se colocarán los extremos. Bien, también tenemos posibilidad de ver o no ver los objetos. Si pulsamos ahora la barra espaciadora, desaparece el cubo. Y si volvemos a pulsar, aparece. Es como una especie de conmutador. Bien, vamos a ajustar las medidas de este cubo. Las medidas de este cubo tienen que ser de 56,5 de largo. Longitud de ancho tiene que ser 12,5. Y de alto tiene que ser 6 milímetros. Fijaros que ya es igual de alto que los cilindros. Es igual de ancho, pero está desplazado. ¿Desplazado qué? Pues justo un radio. Y como veis aquí abajo, está desplazado en el eje Y. Y en la dirección negativa. Por lo tanto, hay que irse a posición. Y colocar aquí menos 12,5 dividido entre 2. Para desplazarlo y colocarlo en su posición. Ahora mismo ya tendríamos lo que sería la barra. O la barra de la pieza que vamos a diseñar. Bien, vamos a renombrar este objeto que acabamos de crear. Y le vamos a llamar parte central. Y podemos coger los extremos que hemos conectado. Fijaros que hay una pequeña flechita. La podemos ver que está compuesto de extremos de dos piezas. Extremo izquierdo y extremo derecho. Bien, pues cogemos estas dos. Vamos a poner con control. Seleccionamos las dos. Y volvemos a realizar la unión. Veis que se ha fusionado. Y esa fusión la vamos a renombrar. Y le vamos a dar el nombre de barra. Bien, vamos a continuar con nuestro diseño de pieza. Para continuar necesitamos crear otro cilindro. Que va a representar el agujero de la pieza. Vamos a colocarlo ahí. Justo veis que se sitúa en el centro del cilindro inicial. Que hicimos en el extremo izquierdo. Pinchamos en cilindro. Y vamos a ajustar sus dimensiones. El radio es 2. La altura es 10. Pero si movemos la pieza. Veis que está a ras. De la parte inferior de la pieza. Nos interesa. Casi siempre cuando vamos a realizar cortes. Nos interesa que las piezas atraviesen. Entonces le vamos a dar. Un pequeño valor en el eje Z. Negativo. Para que el cilindro que acabamos de crear. Sobrepase. Es decir, traspase totalmente nuestra pieza. Vamos a renombrar. Vamos a darle el nombre de agujero izquierdo. Y hacemos la misma operación que hicimos antes. Es decir, pinchamos con el botón derecho. Le damos a copiar. Volvemos a pinchar. Le damos pegar. Y este agujero le vamos a renombrar como agujero derecho. Y como queremos que esté centrado en el extremo derecho. Lo que vamos a hacer es desplazarlo. El mismo valor que desplazamos anteriormente al cilindro grande. Que eran 56,5. Bien. Si movemos la pieza. Veis que los dos cilindros atraviesan nuestra barra. Vamos a unirlos. Seleccionando con la tecla control pulsada los dos. Y colocamos aquí esta opción. Y aquí lo podemos llamar ya agujeros a secas. Vale. Ya tenemos los dos agujeros unidos. Ahora muy importante. Cogemos barra. Seleccionamos siempre la pieza de la que queremos quitar algo. Como primera opción. Después le damos a control y la segunda opción agujeros. Y ahora en lugar de elegir unión. Elegimos intercesión. O sea corte. Hacer un corte de las dos formas. Y como veis en la imagen. Vemos que el cilindro se ha quitado de la barra. Y agujereado. La barra que teníamos diseñada antes. Bien. Podemos a esta opción. Renombrarlo como barra agujereada. O también podríamos haberle dicho pieza terminada. Bien. Esta sería la pieza o la primera pieza que vamos a diseñar. La tenéis aquí. Esta ha sido la primera forma de crear esta pieza. Pero vamos a crearla de dos formas diferentes. Más. Bien. Ya podemos grabarla. Vamos a grabarla con otro nombre. Guardar como. Y vamos a llamarla pieza 1. Guión bajo forma 1. Para distinguirla de las otras dos. Que vamos a crear después. Bien. Ya la tenemos ahí. Vamos con la segunda parte. O con la segunda forma. Vamos a archivo. Nuevo. Vamos a crear otra pieza nueva. Y vamos a hacerla. O vamos a empezar con un cubo. Bien. Este cubo. Si vemos en perspectiva. Tiene unas dimensiones determinadas. Son 10 por 10 por 10. Pero a nosotros nos interesa que tenga 56,5 de largo. Bueno. Perdón. Vamos a hacerlo más largo. Vamos a coger los dos radios. Que son 12,5. Se lo sumamos a 56. Y nos sale exactamente 69 milímetros de largo el cubo. La anchura. Vamos a dejarla como la barra anterior. 12,5 milímetros. Y la altura 6. Vale. Ya lo tenemos. Tenemos una barra larga. De esa forma. Eso lo podemos llamar ya directamente barra. Vale. Vamos a ir grabando. Esto lo vamos a llamar. Pues siguiendo la misma. Que antes. Vamos a llamarlo forma 2. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer. Es seleccionar las aristas extremas verticales. Es decir. Vamos a ir seleccionando. Aquí veis que se coloca en un color amarillo. Pulsamos control. Para ir seleccionando todas. Ahí tenemos seleccionadas esas tres. Y ahora. Pinchamos con la rueda del ratón. Para poder seleccionar la cuarta arista. La teníamos aquí. Con control. Y pulsando control. Y pulsamos en la arista. Ahora estarían seleccionadas las cuatro aristas de nuestra pieza. Bien. Y lo que vamos a hacer es ir a este apartado. El que pone redondear los bordes seleccionados de una forma. Pinchamos en él. Y aquí seleccionamos el radio que queremos darle de redondeo. Para el radio. En realidad deberíamos poner el radio de nuestra forma. Que serían 6,25. Pero si lo hacemos dará un error. Porque no se pueden poner redondeos que se corten. Y por lo tanto hay que aproximar. Vamos a aproximarlo a 0,01 milímetro. Que es una cantidad muy pequeña. Que va a ser inapreciable. Y vamos a hacer un radio de 6,24 milímetros. Le damos a OK. Y automáticamente veis que se ha creado la barra redondeada que necesitamos para nuestra pieza. Esta barra es exactamente muy parecida. Es decir, hay una pequeña diferencia en este extremo. Pero esto ya lo podemos considerar que es nuestra barra redondeada. Vamos a hacerlo. Vamos a renombrarlo. Vale. Ahora tenemos dos opciones. Podemos hacer los agujeros tal como hicimos en la pieza anterior. O aprovecharnos del trabajo que ya hicimos. Y retocarlo un poco. Vamos a la pieza anterior. Estamos por aquí. Seleccionamos agujeros. Le damos a copiar. Dice que estos agujeros tienen otros objetos con dependencia. Y si queremos duplicarlos le decimos que sí. Nos vamos a la pieza 2. Pinchamos con el derecho. Y le damos a pegar. Y tendríamos ya los agujeros aquí. No se ven porque están en gris. Pero si le damos a la barra espaciadora. Veremos los agujeros. Como veis. No están situados en la posición correcta. Es decir. Si vamos a establecer la vista en planta. Vemos que estos agujeros no están. Están desplazados. Bien. Pues vamos a cogerlos. Y los vamos a colocar en su lugar. En la posición X. Vamos a darle un radio. O sea. 12,5 dividido entre 2. Hacia la derecha. Ya están colocados ahí bien. Como veis. Y ahora lo que vamos a hacer. Para que se vea perfectamente. Lo que vamos a hacer. Es utilizar otro tipo de vista. Que es el modelo de alambres. Y aquí veis que los agujeros hay que subirlos. Otro radio. Para que estén colocados en su lugar. Para subirlos. Lo que vamos a hacer. Es trabajar en el eje Y. Y hacer lo mismo. Es decir. Ponerle 12,5 dividido entre 2. Que es el valor del radio. Y ya están colocados. Como veis. En su lugar. Podemos recuperar el modelo normal. Como es. Vamos a verlo en perspectiva. Y veis que estos agujeros ya sobresalen de la barra que tenemos redondeada. Bien. Pues ahora simplemente cogemos la barra redondeada. Primera pieza que hay que seleccionar es la que queremos hacer el corte. La segunda lo que corta. Y nos vamos a intercesión. Y simplemente se produce ese vaciado de los agujeros. Y ya tendremos. Vamos a grabarlo. Ya tendríamos la segunda forma de realizar el mismo objeto. El objeto barra. Vamos con la tercera forma. La tercera forma es un poco diferente a estas. Vamos a utilizar otro escenario. Y así aprendemos otra manera. Que nos va a servir para realizar el resto de piezas. Que vamos a tener que hacer durante el curso. Bien. Vamos a ir a archivo. Le vamos a dar nuevo. Le vamos ya a dar un nombre. Guardar como. Y le vamos a poner pieza 1 forma 3. Vamos allá. Vale. Pero ahora en lugar de utilizar el escenario part. Vamos a utilizar el escenario part de sing. Ahí lo tenemos. Fijaros que la primera operación es crear un cuerpo. Que es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un cuerpo. Y dentro de crear un cuerpo. La primera operación que tenemos que hacer cuando creamos un cuerpo es crear un croquis. Bien. Pues pinchamos en crear un croquis. Y ahora hay que seleccionar. Vamos a verlo en perspectiva que se ve mejor. Hay que seleccionar un plano. Como veis hay un plano XZ. Hay un plano XY. Y hay otro plano que aquí está un poco escondido. Que lo tenéis en YZ. Bien. En este caso vamos a crear la barra en el XY. En el plano, por decirlo así, que tenemos horizontal. Y le damos a OK. Aparece aquí una especie de rejilla. En el que podemos diseñar piezas en 2D. O dibujos en 2D. Con estos elementos que tenemos aquí. Puntos, líneas, arcos, cilindros, etc. Y vamos a representar lo que sería la forma en planta de nuestra barra. ¿Para ello qué vamos a hacer? Bien. Pues primero vamos a hacer un arco. Seleccionamos la herramienta arco. Nos situamos justo en el origen. Veis que aparece un puntito. Eso quiere decir que he seleccionado justo el origen. Pincho como centro de nuestro arco. Y lo extiendo. Ahora me voy hacia arriba. Y lo que hago es pinchar cuando vea que aparece el símbolo de toque con el eje. Es decir, lo tendréis aquí. Veis aquí este símbolo. Vale. Pues lo colocamos ahí. Ahí lo teníamos. Y ahora me muevo, me muevo, me muevo, me muevo hasta la parte de abajo. Hasta que aparezca también ese símbolo. Y ya tendríamos el arco. Fijaros que lo único que falta del arco, es decir, el arco está posicionado en una posición determinada, fija. Pero lo que le falta son las dimensiones. Es decir, este arco todavía podría ser más grande o más pequeño. Para indicarle qué dimensiones quiero de este arco, lo que hago es pinchar con el botón derecho para deseleccionar la herramienta de arco. Me voy a pinchar aquí, en cualquier parte del arco, y le digo aquí qué diámetro o qué radio quiero. Si quiero restringir el diámetro, pues le tengo que poner exactamente que tiene 12,5 milímetros de diámetro. Que era el diámetro de los cilindros de la pieza. Ya tengo situado el arco perfectamente. Es decir, yo voy a pinchar aquí, y tengo un arco que tiene un diámetro de 12,5 milímetros. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es una línea horizontal. Una línea horizontal que va a ser la línea que va a definir la barra. Entonces me coloco aquí, justo cuando aparezca el punto, es que estoy situado sobre el punto anterior, pincho, suelto, extiendo. Fijaros que aparece un símbolo horizontal, un pequeño guión horizontal. Eso significa que cuando suelte, esa línea será horizontal. Aprovecho que estoy aquí también, y lo que voy a hacer es otra línea horizontal, paralela. Bueno, ahora lo veremos. Aquí tenemos también, la dejamos en horizontal. Y ahora quiero que estas dos líneas sean justo de 56,5 milímetros de longitud. Para eso lo que hago es definir otra restricción. Pincho con el derecho para deseleccionar la línea. Pincho aquí las dos. No sé si lo admite con dos. Vamos a probar. Le doy aquí. No. No solamente lo admite con una línea. Pues vamos a hacerlo en dos partes. Le digo que la longitud va a ser 56,5 milímetros. Vale. Cambio el zoom. Y cojo la otra línea y le doy la misma longitud. 56,5 milímetros. Bien. Fijaros que se ha colocado en verde. Entonces ya tenemos definido perfectamente nuestro contorno. Veis que aquí hay un arco que está perfectamente diseño y dos líneas que tienen definida su posición y tienen definida su anchura. Bien. Y nos queda para completar la barra, nos queda realizar este arco de aquí. ¿De acuerdo? Vale. Pues cogemos, pinchamos aquí. Podríamos crear un punto auxiliar aquí. Y lo vamos a hacer para que veáis cómo se crean puntos auxiliares que no entran en el dibujo. Lo voy a hacer. Pinchamos aquí en este recuadro para alternar la barra de herramientas de geometría a modo de construcción. Es decir, ahora aparecerá esto en lugar de blanco en azul. Y voy a pinchar en un punto que toque con el eje X. Por ejemplo, voy a crear un punto. Perdón. Voy a crear primero un punto. Pincho en el punto. Y me voy aquí. Y cuando aparezca el simbolito de corte con el eje, pincho. Bien. Ahora lo que hay que hacer, evidentemente, es que este punto tiene que estar a 56,5 milímetros del origen. Bien. Pues lo que voy a hacer es pinchar derecho. Selecciono los dos puntos. Un punto por aquí. Otro punto por aquí. Y le digo que esa distancia quiero que sea también de 56,5 milímetros. Y ahora lo último que me queda por realizar es cambiar a modo construcción. Pincho aquí. Están en blanco. Cojo el arco. Selecciono el punto auxiliar que he creado antes. Cuando aparezca un puntito es que estoy ahí seleccionando ese punto. Me voy al punto superior. Muevo hasta llegar al inferior. Y tengo ya el otro arco que cierra nuestra figura. Ya tengo la figura perfectamente definida. Y por lo tanto puedo cerrar. Veis que aquí aparece en perspectiva, por decirlo así, el contorno de la barra que queremos crear. Y lo que vamos a hacer es extruirla. Es decir, subirla. Darle una tercera dimensión. Bien. Extruimos. Le dejamos tipo cota. Y le vamos a poner 6 milímetros. Aquí lo dejamos igual. Sin marcar. Y OK. Vale. Vamos al modelo. Nos vamos a pad. Aquí ha habido algún problema. No sé por qué. El pad sí que está. No sé por qué aquí ha habido alguna cosa que no está bien. Aquí hay unas restricciones. Bueno, no sé. Hay un error. No sé por qué. Se ha ido un poco nuestro... A ver si es por el punto este que hay aquí. Vamos a borrarlo. A ver. No. Pues hay algo que no está bien. Un grado de libertad. ¿Por qué tiene un grado de libertad? Este arco tiene un grado de libertad. Pues vamos a ver si es que no se han unido bien los puntos. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Entonces lo que voy a hacer es intentar seleccionar solamente esto de aquí y decirle que coincidan los puntos y seleccionar esto de aquí y decirle que coinciden los puntos. Pero sigue sin, a ver, sigue habiendo un grado de libertad, no sé por qué. Bien, ya lo entiendo. Es porque este arco no tiene la restricción de tamaño. Vamos a seleccionar, vamos a darle, vamos a cambiar, vamos a restringir el radio y le vamos a poner 6,25. Ya viene. Vale, pues le decimos OK. Tiramos para acá y 6,25. Ahora sí que está perfectamente definido. Le decimos a close. No sé por qué aquí no aparece. Aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que se nos ha ido en el programa. El programa, ya os he comentado que está en estado beta y por lo tanto ahí hay algo que no está bien. El pad. Hemos hecho una restricción, una extrusión de 6 milímetros. Bien, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a grabar. Vamos a guardar como pieza forma 3. Y vamos a ver si es que el programa se ha quedado un poco colgado. Cerramos. Volvemos a abrir el programa. A ver si tenemos suerte. Y recuperamos nuestra pieza en la forma 3. Vamos a ver. Pieza forma 3. Vamos a ver si hemos tenido suerte. Pues parece que no. Aquí los pad no están. No sé qué ha pasado. Ahora. Bien. Ahora lo hemos recuperado. Bien. Pues hemos tenido suerte. Tenemos ahí todo el trabajo que teníamos hecho en la anterior. Vale. Ya lo tenemos. Vamos a darle nombre. Esto sería. Vamos a renombrarlo como contorno. Vamos a ponerle contorno. 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 No. Barra. Vale. Y esto simplemente es la barra. Vamos a darle. Renombrar. Y vamos a poner barra. Vale. Vamos ahora a crear los contornos de los agujeros. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Vale. Pues hay que seleccionar una cara. Por ejemplo, esta. Darle a tareas. A ver. Pues no. Primero hay que seleccionar. Y en tareas. Ahí. No. Aquí hay algo que no está bien. Vale. Estamos en Start. Y tenemos que estar en Part de Scene. Vale. Bien. Vamos a seleccionar una cara. Y en tareas. Y ahora sí que aparece. Porque estamos en el escenario Part de Scene. Vamos a crear un croquis. Como veis, aparece por debajo la barra. El croquis lo vamos a crear en la parte superior de nuestra figura. Para poderlo ver mejor, quizá es mejor coger el modelo de alambres. Vale. Y ahora vamos a crear los agujeros. Para crear los agujeros es muy sencillo. Simplemente tenemos que pinchar en círculo. Seleccionar el punto origen. Cuando aparezca un puntito ahí, lo podemos seleccionar. Y le damos un tamaño. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es, con el botón derecho, salimos de ahí. Seleccionamos el círculo y le damos un diámetro de 4 milímetros. Vale. Ahí tendríamos ya un círculo perfectamente definido. Vamos a irnos a la parte derecha. Ahí estamos. Vamos a crear otro círculo. Por ejemplo, seleccionando que corte el eje X. Le doy más o menos aproximadamente el tamaño, porque ahora lo vamos a restringir. Esto de aquí seleccionamos. Le damos a diámetro igual que antes y ponemos 4. Ya tenemos dos círculos de 4 milímetros. Fijaros que están en blanco. ¿Por qué? Porque nos falta por definir la distancia que hay entre los centros de los dos agujeros. Le damos a restricción horizontal. Fijaros que hay un montón de restricciones. Si queréis, las explico por encima. Esta restricción sería que los dos puntos coincidan. Esta, que el punto toque en un eje o en un arco. Esta, que sería una restricción de que la línea tiene que ser vertical. Esta, que sería horizontal. Esta, que las dos líneas seleccionadas son paralelas. Esta, que las dos líneas son perpendiculares. Esta, que es tangente a un arco. La línea que ya hemos seleccionado. Esta de aquí, que son iguales. Las dos líneas. Esta de aquí sería una asimetría. Hay que seleccionar dos cosas, dos líneas, dos arcos y un eje. Y entonces, lo que estarán separados es la misma distancia de ese eje. Vale. Esto de aquí es para una restricción. Crea un bloque de restricción desde el objeto seleccionado. Esta de aquí es para fijar y que no se pueda cambiar el elemento seleccionado. Esto sería para una restricción de distancia horizontal. Esto de una restricción de distancia vertical. Esto en diagonal. Esto para diámetro radio. Esto para un arco. Para ver cuántos grados tiene ese arco. Esto habría que verlo. Crea una restricción de raíz de defracción. Esto sería para que el ángulo de incidencia sea igual al otro. Este la vamos a gastar bien poco. Y vamos a irnos a lo que nos interesa. Que es una restricción horizontal. Que son 56,5 milímetros. Y le damos a OK. Ya tendríamos el croquis perfectamente definido. Porque está en verde. Le decimos cerrar. Y ahora fijaros que aparecen dos croquis. El croquis de contorno de la barra. Que es este de abajo que tenéis en blanco. En la parte de abajo de la figura. Y hemos creado un croquis en la parte superior. En la cara superior. Que representa los dos agujeros. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es un vaciado. Veis aquí. Que dependiendo del tamaño que pongamos aquí. Pues va a atravesar más o menos la barra. Si aquí nos equivocamos y ponemos por ejemplo 4. Como la barra tiene 6 milímetros de alto. Pues no atravesaría toda la barra. Para solucionar esto hay una opción. Que es el tipo a través de todos. Y entonces nos aseguramos que atraviesa completamente nuestro objeto. Le damos a ok. Entonces vamos al modelo. Y ahora si queréis podemos ver la vista normal. Como es. Y vemos que es exactamente igual que la forma 1 y la forma 2. En la que hemos hecho nuestra primera pieza. Como veis es una manera diferente. Y esta manera o este escenario. El par de sin. Lo vamos a utilizar en piezas más complicadas. Porque nos da muchas más opciones a la hora de crear cosas. Bien. Podemos quitar la representación de los contornos. Esta de aquí no la hemos renombrado. Esta en realidad sería contorno agujeros. Y esto sería la pieza, por decirlo así, completa. Vamos a llamarla pieza. Pieza completa. Bien. Tenemos una opción bastante interesante. Que está en el menú herramientas. Gráfico de dependencias. Y aquí podemos ver cómo se relaciona. Los diferentes elementos que hemos creado. Como veis hemos creado un contorno barra. Es decir, un croquis en el plano XY. Ese lo hemos extruido. Por eso se llama pad. Y lo hemos llamado barra. Hemos cogido también. En esta barra. Hemos creado un contorno. Que hemos llamado contornos agujeros. Y la pieza completa se compone de la barra y del vaciado que hemos hecho utilizando el contorno de agujeros. Y la tenemos aquí. Lo mismo podríamos haber hecho. Vamos a abrir las formas 2 y la forma 3. Perdón. 3. 1. Y también podemos ver su gráfico de dependencias. Por ejemplo, en la forma 2. Si vamos a gráfico de dependencias. Es mucho más simple. Porque hemos creado una caja o una barra con un cubo. Esa barra la hemos redondeado utilizando la opción fillet. Ya tenemos la barra. Y ahora hemos hecho un corte entre esa barra y los dos agujeros. El izquierdo y el derecho. Que hemos fusionado en una sola unidad. Que hemos llamado agujeros. Esa sería, por decirlo así, la relación de dependencias de la forma 2. Y si nos vamos a la forma 1. Y volvemos a pinchar aquí en gráfico de dependencias. Pues tenemos, como veis. Tenemos dos extremos. Extremo derecho y extremo izquierdo. Que lo hemos hecho con cilindros. Lo hemos fusionado con... Lo hemos llamado extremos. Después hemos creado una parte central con un cubo. Y la fusión de la parte central y los extremos la hemos llamado barra. Después hemos creado aparte dos agujeros con dos cilindros. Lo hemos fusionado en agujeros. Y después hemos hecho un corte entre la barra. Que hemos creado antes con los agujeros. Y tendremos la pieza definitiva que hemos llamado barra agujereada. Vale. ¿Qué nos queda por ver de este ejercicio? Pues de este ejercicio nos queda por ver cómo podemos, por decirlo así, crear una especie de documentación de la pieza que acabamos de diseñar. Eso lo podemos hacer con cualquiera de las formas que hemos empleado. Lo vamos a hacer, por ejemplo, con la forma 1. Y lo que vamos a hacer es irnos a la pieza. Lo tenemos aquí. Y seleccionar el frontal. Ahora veréis por qué selecciono el frontal de la pieza. Bien. Nos vamos a ir a otro escenario. Este escenario es el escenario Touchdown. Lo tenemos aquí. Y ahora vamos a crear una página por defecto. Pinchamos y creamos la página por defecto. La tenéis aquí. Bien. Seleccionamos barra agujereada. Y le damos a la opción que pone insertar varias vistas vinculadas del objeto dibujado. Es seleccionada frontal porque si pincháis ahora aquí, la primera que nos va a ver es la parte frontal de la pieza. La tenéis aquí. Vale. Pero tenemos aquí unas proyecciones secundarias que podemos utilizar. Por ejemplo, si yo quiero ver la parte de la pieza derecha, pincho aquí y aparece tal como se vería la pieza con la vista lateral. También puedo ver la vista en top. Y también puedo ver la vista en perspectiva. Vale. Vamos a subir esto para... Si toco frontal se suben todos. Como veis. Ahí la tenemos. Y ahora la gran ventaja de esto es que yo puedo crear o ver detalles del objeto. ¿Cómo lo hago? Bueno, cierro aquí. Me voy a abrir la página. Tenemos aquí. Selecciono top, que es donde quiero crear mi detalle. Y me voy a este icono que pone aquí. Vale. Insertar vista de detalle. Pincho aquí. Y el detalle en sí, como veis, es muy anodino porque es la parte central de la pieza top. Bien, pues lo que hay que hacer es irse con la opción, vamos a ver si la encuentro, anchor, aquí. Y ir moviendo de esto hasta que tengamos, vamos a moverlo, por ejemplo, calculo yo que unos veintitantos, veinticinco, para que tengamos el detalle que nosotros queremos. El detalle va a ser el diámetro del agujero y aquí veis que aparece el detalle. Pero aparece el detalle, por decirlo así, en una escala de uno. Por lo tanto, lo que hay que hacer es seleccionar detalle y en la escala aumentarla hasta que se vea mucho mayor. Veis ahí que la vista se ha aumentado, hemos aumentado la escala. Bien, la siguiente operación que vamos a realizar es, primero, darle nombra de diferentes vistas. Eso se hace seleccionando y en la opción Caption ponemos, por ejemplo, frontal. Aquí vamos a poner lateral. Aquí vamos a poner perspectiva. Y aquí, por último, vamos a poner superior. Son vistas de la pieza desde diferentes ángulos. Bien, y aquí en detalle, pues también podemos pinchar en detalle y darle, a ver, detalle 1. Ya lo tenemos. Vale, ahora lo siguiente es, para documentar bien esta pieza, es colocar las diferentes dimensiones que tiene la pieza. En este caso, la pieza es relativamente simple y, por lo tanto, las dimensiones que necesitamos tampoco son excesivas. Por ejemplo, sabemos que el radio de este arco es de 12,5 dividido entre 2, es decir, de 6,25. Bien, podemos pinchar aquí y le decimos que ese arco tiene exactamente, vamos a ponerlo para que se quede bonito, un diámetro de 12,5 milímetros. Evidentemente, he puesto un detalle porque aquí se vería peor y aquí sí que podemos indicarle este círculo y, con la misma operación, indicar que ese círculo tiene 4 milímetros de diámetro exactamente. Bien, podemos ver, por ejemplo, la distancia que hay entre los centros de los agujeros, pinchamos con control para seleccionar los dos puntos, pulsando la tecla control y ahora una dimensión horizontal. Y esa, como vemos, era de 56, eso lo podemos cambiar, ¿vale? Para que aparezca la distancia que hay entre los dos agujeros. También podemos ver, desde la vista lateral, podemos indicar cuánto de ancho es la pieza completa. Pues simplemente pincharíamos en este punto, en este punto, con control, evidentemente, y le damos aquí. Y vemos que también es 12,5 milímetros. Si queremos, aunque esto es redundante, porque ya sabemos los diámetros y sabemos el radio, por lo tanto, sabemos la longitud total de la pieza, pero si queréis, podéis pinchar en este punto y este punto y damos la dimensión... No, ahí dice que no. A ver, este punto y este punto. A ver... No, dice que necesita dos vértices y nada. Vale, pues entonces ahí esa dimensión no la vamos a poder colocar. Bien, pero sí que podemos indicarle la altura. La altura, pues lo podemos poner aquí en la lateral o en la frontal. Vamos a poner esta línea de aquí, perdón, esta línea de aquí y le damos la altura. Y la altura, como veis, es de 6 milímetros. Con estos datos, creo yo que es suficiente para que cualquier usuario de este programa sea capaz de reconstruir la pieza que tenemos, o la pieza 1 que tenemos como ejemplo. Bien, vamos a subir esto un poco. Eso no. Quería subir toda la pieza. Efectivamente, esto es lo que quería hacer. Y ahora sí que podemos dedicarnos a rellenar un poco los datos que vienen aquí. Por ejemplo, designado, podemos pinchar nuestro nombre. No sé, en mi caso es este. Vale. Después tenemos el día. La fecha, pues ponéis el día que sea. No sé, pongo por ejemplo 22.09.2019. Después, el título, pieza 1. Aquí en subtítulo podéis poner, por ejemplo, forma 1. Tenemos el tamaño, ya lo indica. La escala, como hemos utilizado escala 1.1, menos en el detalle, pues podemos poner 1.1. El peso, el peso de la pieza, si lo queréis ver en gramos, esta pieza en particular pesa 3.6 gramos. Si lo vamos a dar en kilogramos, sería este valor. Esto también es un poco detalles. Esto es por si queremos, ¿cuál es el número del dibujo? Pues si tenemos una contabilidad con las hojas que vamos diseñando, pues vamos a ponerle 0.001, por ejemplo. Y el sheet, aquí sí que pondría 1.1, porque solamente tiene, en este caso, una hoja. Aquí tiene un simbolito, un icono del programa FreeCAD, pero también podemos incluir una imagen. Creo que tenemos por aquí el botón insertar un mapa de bits. Si queréis podéis pinchar aquí, no sé si tengo alguna, vamos a ver si tuviera alguna imagen de algún logo o alguna cosa de estas. Vamos a ver. Logo cabanilles, pues sí, sí que tengo alguno. Vamos a ver si este serviría. Es un poco pequeño. Vamos a redimensionarlo un poco. La imagen la podemos redimensionar si ponemos aquí unos valores. Por ejemplo, ponemos, lo que sé, 400. Vamos a ver si con 400 tenemos bastante. No, vamos a darle un poco más. 500, 580. Vale, ahora sí que parece que está entera. Y en cuanto a la anchura 100, me parece mucho. Vamos a ponerle 60. 60. Bien, eso ya ajustamos un poco hasta que la imagen se nos vea con el tamaño que queramos y que se pueda incluir aquí sin problemas. Vale. Ya para acabar, lo que haríamos sería irnos a archivo, vista previa de impresión. Vemos si la impresión es como queremos. Las imágenes más o menos están en su sitio. Vamos a aumentar para que veáis los pequeños detalles. Vale, pues parece que sí. Que más o menos está con todo lo que se ve perfectamente. Aquí lo único, mover un poco el 56,5 que cae justo encima de la palabra superior. Esto lo podemos subir para arriba. Esto lo podemos mover un poco hacia abajo. Ahí. Vamos a bajar esto un poco. Así. Vale. Esta podríamos subirla un poco para que suban todas las piezas. Así quedaría mejor. Volvemos a ver otra vez vista previa. Aquí parece que está mejor, más claro. Vale. Las diferentes vistas y el detalle. Y ahora que estemos satisfechos, simplemente se guarda el nuevo fichero. Podemos irnos a pieza 1. Vale. Que todavía está sin guardar, como veis. Dejamos una vista en perspectiva. Ya tenemos esto creado de página. Y aquí sí que conviene guardarlo con otro nombre. Por ejemplo, nos vamos a August. Hemos visto que estaba en piezas FreeCAD. Y aquí podríamos poner forma 1, que es la que hemos utilizado. Y doc de documentación. Y guardamos. Y ya tendríamos el trabajo de la primera pieza. Como veis, hemos creado un vídeo largo, porque hemos utilizado las tres formas de realizar lo mismo. Es decir, la misma pieza. Pero esto os puede venir muy bien para poder practicar con las piezas que vayamos a ir creando con el tiempo. Hasta luego. Hasta el próximo vídeo.